Hola gente bella, ¿estáis listos para que haga clean en vuestra cabecita? Es lo que voy a hacer ahora, dando a vosotros esta herramienta, este conocimiento y aplicarlo para que veáis que el único freno que os impide hacer cualquier cosa y aquí se trata de todo, ¿qué queréis realmente? Ganar dinero, tener buena pareja, tener buen de lo que sea, de lo que sea si habéis tenido mala experiencia y os ha marcado y ahora no os atrevéis a hacer una u otra cosa ahora os voy a demostrar que digamos que lo que os impide realmente cambiar vuestra vida, cambiar vuestro chip obvio que en las consultas os hago un empujón, cuando es algo personal hacemos una gestión rápida porque a través de ciertas prácticas que yo utilizo os llevo rápidamente a desbloquear algo pero ojo, aún así entender una cosa que es fundamental y hay que vivirlo para llevar toda esta, hay que vivir todo esto para que veáis, veis vosotros mismos a qué sabe mango da igual, por mucho que os cuente alguien, mil gurús os van a contar a qué sabe mango desde la mente a la persona, a otra mente, no llega el sabor de mango solo probando, entonces, veremos habéis visto el vídeo con Pérez que he subido el último, uno de los últimos es un amigo que el hecho de grabar un vídeo fue súper espontáneo para los dos nadie sabía lo que iba a decir y hay unas palabras claves lo que dijo Pérez Pérez es un hombre serio realmente, me refiero a que él, a qué se dedica son cosas serias él no va y no es un comediante y no es un hombre chistoso, no cuenta chistes él hace cosas serias, ayuda también a la gente a transformar su vida y él podía gestionar nuestra, digamos, este vídeo de una manera que él me dijo antes no quieres que grabemos en condiciones, con micros puestos digo, no, 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 vamos a hacer tal cual y el hombre, el hombre, pues yo dije, eso sí, una condición para que estemos a gusto es que si sale mal, no lo subo directamente si no nos gusta cómo ha salido, cómo ha surgido nadie sabía nada, ni él sabía siquiera la pregunta que le iba a hacer y durante toda, digamos, nuestra conversación él dijo una cosa, hay que tomar todo con humor y con amor amor es la clave pero ahora, para que entendáis quién es el culpable que frena todo que frena todo, absolutamente todo y si llega a poner este mismo freno Pérez, él no grabaría conmigo ni un vídeo porque Pérez tiene unas cosas, unos proyectos en la cabeza que quiere ejecutar, que quiere realizar puede que estemos los dos ahí haciendo una que otra entrevista, lo que sea, no sé y luego ya surgirá y él podía poner el freno diciendo yo es que sé que para ciertas cosas hace falta preparación a ver, la jugada de dónde viene de dónde procede la jugada y análisis qué sucede procede de la mente de lo que él sabe del que uno sabe el que uno tiene en su en su, ahora se me ha salido en su experiencia lo que hay en su base de datos lo que tiene en la base de datos es lo que impide a una persona ejecutar cualquier cosa por ejemplo, habéis tenido mala experiencia con una mujer qué hacéis o con un hombre hay una base de datos que dice que es un fracaso que todos son iguales y bla 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 ya lo sabemos quién es que limita a vosotros iniciar una nueva conocer de nuevo a la persona otra persona quién vuestra mente quién impide a uno decir ciertas cosas hacer ciertas cosas quién la mente es vuestro sargento que os está dando por el culo todo el rato sin vaselina además es que es algo que entendáis todos y para que entendáis esto hay que comprender que mientras que estemos vivos mientras que levantemos cada mañana y agradecemos el hecho de que hemos levantado esta mañana yo hoy puedo ser súper creativa y de hecho no sé lo que va a suceder no sabía que iba a grabar este vídeo me he plantado me he sentado y he dicho tengo cosas que contar bueno, yo no algo dentro de mí en mi interior entonces, ¿por qué? porque estoy conectada con mi interior todos estos short cortitos que os ahí pongo y luego abajo pongo el texto para que veáis para que os llegue que lo único que limita es el ser humano en la mente a sí mismo porque somos infinitos tenemos una potencia tremenda tenemos un poder impresionante y podemos ir hacia donde queremos sin límites sin límites es otro juego de Dios Dios es universo es vibración no es otra cosa algunos dicen no, el Dios no sé qué de la película no estamos hablando de esta película somos este vacío este infinito que hemos convertido en materia hablo ahora todo muy profundamente en canal de Dios es vida ir ahí ir a escuchar integrar probar he dicho he comprobado conmigo misma y no solo yo la gente lo hace que no puedes estar sin hacer nada no puedes sabes que tú vas a hacer algo y siempre has hecho y soluciones vienen no te limites no te quedes porque a mí me fluye todo y yo no edito los vídeos no tengo guión porque fluye porque no soy yo la que hablo yo no pongo mente no me hace falta la mente en esta parte la mente te bloquea la mente lo que hace es bloquearte porque tú estás pensando en la mente un montón de cosas como digo que siguiente me gusta esto estás juzgando analizando ahora esto que aquí no esto es todo la mente limita porque tiene una base de datos volvemos a lo mismo Pérez dijo humor y amor ya está y nos hemos sentado y hemos ¿qué sucede? hemos dicho lo que hemos dicho las palabras surgieron igual que todo nace surge pero no lo impidas con tu con tu mente la mente que te frena en todo y luego yo con Pérez un día haremos a lo mejor una entrevista seria que él a lo mejor presenta su proyecto y os gustará y por qué no es un ser humano que también tiene mucho conocimiento que compartir y a lo mejor hará de otra manera pero os aseguro que no habrá guión no habrá porque él también intenta estar conectado cómo se conecta uno soltando un poquito la mente que ya tenemos una base de datos pero el que habla a través de nosotros ¿quién es? ¿quién? es esta vibración lo que somos entender esto es como una colleja que os estoy dando oh este mi Dios interior os está dando esta colleja para que despertéis y no digáis no porque yo he tenido esta experiencia y ahora no pienso hacerlo ay no es porque he tenido ahí problemías cuando estaba con esta mujer y a lo mejor vuelvo a estar con otra mujer y voy a tener problemías y ya sabéis de qué estoy hablando de los hombres que tienen problemillas y se creen como hay una base de datos ya está la mente te cuenta un montón de chorradas y tú te lo crees piensas que es lo tuyo pero pensamientos vienen y se van y esto es un fluido a ver a dónde te metes la energía ¿dónde metes la energía? ¿dónde? ¿dónde? pues recupérala vuélvete en el momento presente es lo único que tienes en este momento solo tenemos el momento presente y es ahora y en este momento ahora mismo no existe ni un problema esta es tu base de datos que te está diciendo que tienes un problema hasta el día de hoy tus problemas se solucionaron tenías para comer tenías para dormir y de una manera otro todo solucionó pero menos 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 utiliza tu sargento solo cuando te hace falta mirar un punto que utilice el sargento para que os reáis y hemos reído con Pérez porque hablando con Pérez sobre estas cosas por ejemplo he dicho que ha sido todo fluido y el sargento bla 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 él dice mira que bien hemos usado tú usaste el sargento que cuando cogiste la cámara para poner dijiste esta luz es mala aquí estamos oscuro aquí tenemos mejor aquí es mejor versión aquí no me voy a sentar porque está mojado esto ha sido el sargento esto yo he analizado ahí donde se usa para todo lo demás surge nace aparece fluye existe porque estamos conectados si queremos aflojas el sargento y automáticamente te conectas con creador con tu esencia absoluta con tu Dios interior ¿entendemos o no? ¿vais a pasar a la acción? ¿o qué? obvio que esta misma vibración que llamaremos Dios ha inventado ha hecho un montón de herramientas para que el ser humano no vaya dando brincos ahí un poco equivocados para eso existe en astrología numerología efe mod design bueno muchas cosas constelaciones en constelaciones para que entendáis lo que hacemos somos canales y como se sabe porque yo si soy vacío vosotros también y solo estamos materializados yo fácilmente soy esta persona yo fácilmente soy este objeto en constelaciones se hace de todo una persona una persona puede representar hasta el trabajo una persona puede representar el país la tierra el amor ¿cómo es eso? porque todos nacemos desde el vacío el vacío el que permanece y lo que se queda cuando nos vamos todos es el vacío y esta es la vibración primero fue el vacío y luego el vacío se hizo la materia nos está cayendo fichas para que entendáis de qué voy a qué voy entonces si tú estás manifestado en el cuerpo este físico adelante ¿qué estás esperando? ¿qué has venido? aquí lo único que tienes es el tiempo y ahora mi Dios interior habla a tu Dios interior a ver hola a ver si te llega te llega pues arranca no te cortes ¿qué quieres? si quieres decir algo dilo ¿qué esperas? otro momento perfecto que no existe el momento es ahora y deja aparca tu sargento que diga no lo digas a ver lo que pensará a ver lo que dirá a ver ¿qué más da? ¿qué más da lo que dirán lo que pensarán el momento presente es este impulso tuyo y tiene que ser así no de otra manera y punto y no hay más películas que contar vaya callejas que os acabo de soltar pues ala ya lo tenéis el tenés el trabajito ir haciendo en el momento y no hay más las que nos preocupan en el momento que nos preocupan Gracias.